hola me llamo carlos vaquero es un placer presentarles este nuevo vídeo cuyo tema ha sido sugerido por bastantes miembros de nuestra familia de suscriptores se trata de un curso de solfeo en clave de fa para disfrutarlo y sacarle máximo provecho los invitamos a imprimir los pdf de este material que se encuentran en nuestra página web academia mundo de la música puntocom slash recursos ahí señalan la carpeta que dice pdf es de los vídeos de youtube y escogen la carpeta número 29 solfeo en clave de fa les será de gran ayuda y es completamente gratis miren la importancia tan grande de conocer y dominar la clave de fa imagínense ustedes que la clave de fa no existiera que todo lo escribiéramos en clave de sol pues en clave de sol el 2 central del piano se escribe así primera línea adicional inferior una octava más abajo hay otro do miren cómo se escribe ese estado de cedo en clave de sol si ven para escribir ese do hay que utilizar cuatro líneas adicionales ya se vuelve un poco incómodo reconocer con rapidez notas como esa una octava más abajo hay otro do miren cómo se escribe en clave de sol fíjense que para poderla escribir se requieren ocho líneas adicionales por debajo del pentagrama más abajo tenemos otro do en el piano miren cómo se escribe en clave de sol si bien escribir esa nota en clave de sol exige que utilicemos 11 líneas adicionales por debajo del pentagrama leer estas notas tan abajo en el pentagrama es imposible aún para el más experto de los músicos para esas notas tan bajas se tuvieron que inventar la clave de fa en cuarta línea que implica en un pentagrama que la clave no sea la de sol sino la de fa en cuarta línea la primera consecuencia que está haciéndose notar es que la cuarta línea se llama fa en consecuencia los nombres de las líneas y los espacios en todo el pentagrama incluyendo líneas y espacios adicionales van a ser los siguientes ayúdenme ustedes a llenar este pentagrama usando su lógica teníamos fa ahora arriba de fa que nota queda si incorrecto sol y a continuación de sol que nota viene claro que sí la luego encima del pentagrama en clave de fa nos encontramos con sí y luego de sí en la primera línea adicional superior encontramos a a qué nota encontramos a do correcto ahora volvamos a partir de fa donde estábamos hace un momento debajo de fa que nota tenemos al comienzo eso podrá darles un poco de dificultad qué nota está antes de fa cuando decimos las notas en orden do re mi fa la nota que está antes de fa es mi así que mi es la nota que está debajo de fa a ver ayúdenme qué nota creen que es la que queda debajo de mí correcto re en todo el centro del pentagrama en clave de fa la tercera línea es re sigamos bajando debajo de re qué nota creen que queda pues do muy bien debajo de do qué nota tenemos debajo de do está sí y debajo de sí correcto la y luego piensen un poquito debajo de la está sol muy bien sol es la primera línea del pentagrama en clave de fa y debajo de sol qué nota quedará debajo de sol muy bien es fa fa queda debajo del pentagrama en clave de fa y debajo de fa tenemos a muy bien tenemos a mí la primera línea adicional inferior se llama mí y debajo de mí en el segundo espacio adicional inferior tenemos a re y ya para terminar esta etapa debajo de re en la segunda línea adicional inferior que nota creen que queda correcto do ya tenemos aquí prácticamente todas las notas del pentagrama en clave de fa y en las con detenimiento porque estas notas son el objeto de este vídeo las van a aprender a reconocer y hacer música con ellas de manera ágil si practican bastante cada uno de estos ejercicios las van a aprender a reconocer y hacer música con ellas de manera ágil si practican bastante cada uno de los ejercicios que les trae esta presentación les recuerdo que la clave de fa la utilizan muchísimo los pianistas para su mano izquierda y hay instrumentos que sólo se escriben en clave de fa por ejemplo el trombón o pensemos en otro el contrabajo y eso se escriben en clave de fa y hay más instrumentos es que se escriben en clave de fa bueno sigamos donde estábamos hace un momento estábamos poniendo los dos del piano a partir del dos central hacia abajo y lo empezamos a hacer en la clave de sol llenándonos de montones de líneas y espacios adicionales tantas que es imposible leer eso con comodidad aquí estábamos hace un momento ahora separemos un poco el teclado y el pentagrama en clave de sol y pongamos en este espacio un pentagrama en clave de fa esto lo aprendimos hace un momento el dos central en clave de fa es este el que está en la primera línea adicional superior así las cosas miren bien cómo se ven las notas anteriores en clave de fa observen donde se escribe esta misma nota en clave de sol si bien bueno ahora veamos cómo se escribe en clave de fa el doc está a la izquierda del 2 central leerlo es muy cómodo no tiene líneas ni espacios adicionales en clave de sol es de este mismo modo se escribe utilizando cuatro líneas adicionales miren eso y el siguiente o hacia la izquierda miren cómo se escribe notan la diferencia son sólo dos líneas adicionales usando la clave de fa si usáramos en clave de fa la clave de fa para escribir esa nota se necesitarían ocho líneas imposibles de leer y el siguiente do miren cómo se escribe si ese es el mismo do con un signo que se llama octava abajo sin llenarnos de líneas y espacios adicionales escribimos el primer do del teclado del piano con sólo dos líneas adicionales por debajo del pentagrama y ya no con 11 muy bien esta es la lógica de la lectura de la clave de fa vamos ahora empezar con nuestros ejercicios de lectura si ya imprimieron los pdf de este vídeo prepárenos porque serán de gran ayuda si no lo han hecho impriman todos los pdf que están en nuestra página web academia mundodelamusica.com slash recursos ahí señalan la carpeta pdf es de los vídeos de youtube y una vez ahí señale en la carpeta número 29 solfeo en clave de fa son gratis y les van a ayudar a tener mejores resultados de todos estos ejercicios comencemos con el ejercicio número 1 tiene 80 notas en clave de fa al principio en orden y luego puestas de manera aleatoria practiquenlo muchísimas veces tantas como lo necesiten si ya dominan la lectura en clave de fa pasen de inmediato al ejercicio siguiente pero si aún necesitan reforzar este conocimiento práctiquenlo con paciencia y dedicación muchas veces tantas veces como lo necesiten están listos vamos 2 la sol 3 la sol fa mi re do 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 si do si re 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 la re do sol la si do si la sol fa la do si la 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 sol sol mi sol sol si sol sol mi re sol fa la fa re do mi la mi mi sol sol mi sol mi mi do mi Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Re, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Re, Muy buen trabajo, ahora haganlo ustedes solos sin mi ayuda. Buena suerte. Gracias por ver el video. 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 ¡Excelente! Ahora hagamos juntos el ejercicio número 2, negras y silencios de negra. 1, 2, 3, 4... Do, re, mi, fa, sol, 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 sol... Re, mi, fa, sol, la, 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 mi, fa, sol, la, si, si, si... Fa, sol, la, si, do, 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 do... Sol, la, si, do, re, re, re... La, si, do, re, mi, 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 mi... Si, do, re, mi, fa, 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 fa... Do, re, mi, fa, sol, 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 sol... Re, mi, fa, 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 sol, la, si, do, do... Do, re, mi, mi, re, do, sol, sol, do... Si, do, re, do, si, sol, si... La, si, do, si, la, fa, la... Sol, la, si, la, sol, mi, sol... Fa, sol, la, sol, fa, re, fa... Mi, fa, sol, fa, mi, do, mi... Re, mi, fa, mi, re, si, re... Do, re, mi, re, do, la, do... Si, do, re, do, si, sol, si... Muy bien. Ahora ustedes solos hagan el ejercicio número 2. Si necesitan hacerlo muchas veces, háganlo. No hay otra manera de lograr el dominio de esto. No hay otra manera de lograr el dominio de esto. Gracias por ver el video. 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 Sol, la, si, la, sol, mi, sol. Fa, sol, la, sol, fa, re, fa. Mi, fa, sol, fa, mi, do, mi. Do, do, mi, sol, do, do, mi, sol, fa, mi, re, do, si. Sol, 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 si, do, re, fa, mi, re, mi, do, sol, mi, do. La, sol, fa, mi, re, do, si, do. Re, do, si, la, sol. Fa, sol, la, si, do, sol. Do, re, mi, sol, fa, si, do. Mi, do, mi, do, mi, do, sol. Mi, do, sol, mi, re, si, sol. Sol, la, si, do, sol, la, si, do. Mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, sol, sol, fa, mi, re, do, mi, sol, mi, do. Bien, ahora ustedes solos pueden practicar este ejercicio sin mi voz apoyándolos. Si, 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 si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos ahora al ejercicio número 4. Hagámoslo juntos. Vamos a practicar muchas corcheas en clave de Fa. 3, 4, Do, 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 Re, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Sol. Re, 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 Mi, Fa, Sol, La, La, Si, La. Mi, 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 Fa, Sol, La, Si, Si, Do, Si. Fa, 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 Sol, La, Si, Do, Do, Re, Do. Fa, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Mi, Fa, Mi. Si, 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 Do, Re, Mi, Fa, Fa, Sol, La, Sol. Re, 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 Mi, Fa, Sol, La, La, Si, La. Mi, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Si, Si, Do, Si. Mi, 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 Mi sol, fa, mi, do, 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 re, mi, fa, sol, la, sol, fa, re, mi, fa, mi, re, re, mi, fa, Fá, sol, la, si, la, sol, mi, fa, sol, fa, mi, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, fa, sol, la, sol, fa, fa, sol, la, si, do, re, do, si, sol, la, si, la, sol, sol, la, si, do, re, mi, re, do, la, si, do, si, la, La, si, do, re, mi, fa, mi, re, si, do, re, dos, i, pa. Y ahora ustedes solos practiquen el ejercicio número 4. 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 El ejercicio número 5 les va a ayudar a perfeccionar su lectura de corcheas. Primero yo los apoyo. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, si, re, si, do, la, do, la, fa, fa, fa. Do, la, do, la, si, do, la, si, sol, si, sol, mi, 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 si, sol, si, sol, la, fa, la, fa, re, re, re. La, fa, la, fa, la, fa, sol, mi, 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 sol, mi ¡Vamos! Ré, mi, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, si, la, sol, si, la, sol, fa, si, si, si. Si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, sol, sol. La, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, fa, fa, fa. Mi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, la, si, do, re, mi, re, do, sol, la, sol, do, re, do. Muy bien, en este momento ustedes pueden hacer solos el ejercicio número 5. ¡Disfrútenlo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quieren practicar las semicorcheas? Bienvenidos al ejercicio número 6. Ustedes y yo a una sola voz. Vamos. 1, 2, 3, 4. Mi, do, re, mi, fa, sol, fa, sol, la, si, do, do, sol, sol, mi, mi, re, do, re, do, si, la, sol. La, la, fa, sol, si, re, do, sol, mi, do, la, 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 sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Do, sol, do, sol, si, sol, si, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, 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 si. Do, re, mi, do, si, do, re, mi, re, do, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, 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 do, si, la, sol. Sol, 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 la, si, do, re, re, do, si, la, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, mi, do, re, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, sol, mi, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, sol, do, mi, sol, la, fa, sol, la, si, do, re, mi, do, sol, mi, sol. Sol, do, sol, la, si, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, re, sol, sol, la, do, la, do, la, do, la, do, si, sol, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, sol, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, re, mi, fa, re, mi, do, re, mi, sol, re, sol, 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 la, si, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, sol, re, sol, 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 la, si, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, sol, 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 la, si, do, mi, 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 do Si, do, si, la, si, do, re, si, sol, sol, la, si, do, si, la, sol, la, fa, fa, sol, la, do, si, la, sol, do, re, mi, fa, sol, do, 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 re, mi, sol, la, sol, re, 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 mi, fa, mi, re. Re, mi, fa, sol, la, fa, si, sol, do, sol, fa, mi, re, do, 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 mi, re, do, si, 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 la, sol, la, si, la, fa, fa, sol, la, sol, la, si, do, do, sol, fa, mi, re, do, es el momento de practicar el ejercicio número 6, pero ahora ustedes solos. Gracias por ver el video. 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 ¡Muy buen trabajo! Ahora el ejercicio número 7. ¡Hagámoslo juntos! 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 Antes de la parte final de este video, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Ustedes ya se dieron cuenta que este material vale muchísimo la pena, de verdad. Por favor, señalen el dedito hacia arriba para que encuentren este video con facilidad cuando lo necesiten. Si señalan la campana, YouTube les avisará cuando les hemos subido material nuevo. Ah, y si nos quieren apoyar, los invitamos a hacer una pequeña donación. El link está a disposición de ustedes en la descripción del video. Agradecemos esta sugerencia que nos dieron algunos de nuestros suscriptores de España. Muchísimas gracias. Sigamos adelante. Ejercicio número 8. Tresillos de corchea con semicorcheas en una combinación muy interesante. Primero yo los acompaño. Comencemos. 1, 2, 3, 4. Do, 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 re, mi, fa, sol, la, si, si, fa. Re, 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 mi, fa, sol, la, si, do, do, sol. Mi, 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 fa, sol, la, si, do, re, re, la, fa, 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 sol, la, si, do, re, mi, mi, si, fa, 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 mi, re, sol. Mi, 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 fa, 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 mi la, la, sol, fa, mi, re, dos, i, la, si, re, dos, sol, la, si, do, Sol, fa, sol, mi, sol, mi, sol, mi, re, sol, re, sol Sol, sol, do, sol, re, do, re, dos, y la, sol Sol, la, si, do, re, mi, fa La, sol, fa, mi, re, do, sol Sol, fa, mi, fa, mi, do, re Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, mi, mi, do, re, mi, re, re, si, do, re, do, la, fa, la, fa, re, re, sol, mi, sol, mi, do, do, sol, la, si, la, si, do, si, do, re, mi, fa, re, sol, mi, re, mi, re, do. Perfecto, ahora ustedes solos van a hacer el ejercicio número 8 Gracias por ver el video 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 Hagámoslo juntos 1, 2, 3 y... Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Mi Fa, Re, Fa, Re, Fa, Re, Si, Re, Sol Do, Do, Mi, Re, Do, Do, Si, Si, Re, Fa, Si, Re, Do, Do Mi, Re, Do, 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 Si, Si, Re, Fa, Si, Do, 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 Si, La, Si, Do, Do, Mi, Re, Do, Re, Mi, Mi, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol Mi, 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 Mi Re, Re, Fa, Sol, Sol, Mi, 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 Sol, La, 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 Re, Re, Fa, Sol, Sol, Mi, 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 Fa, Mi, 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 Fa, Mi, Mi, Fa, Mi, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Re, Do, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Sol, 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 Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Sol, Fa, Mi, 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 Fa, Do, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa sol 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 fa mi sol fa mi re sol fa mi sol fa mi do si la si la fa mi re fa mi re si la sol si la sol mi 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 Mi, sol, mi, re, sol, re, mi, sol, mi, re, sol, re, mi, fa, sol, mi, fa, re, do, do, sol, do. Muy buena práctica. Ahora ustedes pueden hacer el ejercicio número 9 sin mi ayuda. Disfrútenlo mucho. Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, 4. Mi, sol, mi, fa, mi, re, re, la, do, 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 la, si, 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 la, do, 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 la, si, 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 mi, re, do. Mi, 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 re, do, re, do, 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 mi, 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 fa, mi, re, mi. Mi, 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 re, do, re, 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 do, si, do La, do, do, la, sol Sol, 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 la, sol, do Do, 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 re, do, mil Mi, fa, mi, re, mil La, sol, la, do, re, mil Sol, Do, Mi, Fa, 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 Re, Sol, Sol, Mi, Re, Do La, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, La, Mi La, Si, La, Si, Do, Re, Mi, Do, Re, Si Mi, Mi, La, La, Sol, Fa, 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 Fa Mi, Re, Do, Re, Mi, Do, Si, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, La Mi re do, mi re do, re mi fa, mi re mi la Mi la sol la sol la si do Mi la sol la sol la si do Do si 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 do Da la do do mi mi re Sol 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 si si re re do 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 mi mi sol sol la la sol Do do mi mi sol sol la la sol Do do la 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 si do do si la sol La sol mi do 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 sol si do la Para terminar este video hagan ustedes solos el ejercicio número 10 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el siguiente video.